Dime qué pasó, por qué has cambiado Quién te habló de amor, quién me ha robado mi felicidad Estaba acostumbrado a que todo mi mundo fueras siempre tú Dime la verdad, aunque me duela, que la soledad es mi compañera Solo faltas tú Vivo del recuerdo del aniversario de este gran amor Déjame volver otra vez a ti Deja conquistar lo que ya perdí Creo que no es muy tarde para conquistarte Si amor queda en ti Déjame volver Soy el mismo aquel Que una vez te dio todo el corazón Creo que no es muy tarde para conquistarte Si algo queda en ti Déjame volver otra vez a ti Deja conquistar lo que ya perdí Creo que no es muy tarde para conquistarte Si amor queda en ti Si amor queda en ti Déjame volver Soy el mismo aquel Que una vez te dio todo el corazón Creo que no es muy tarde para conquistarte Si algo queda en ti Si algo queda en ti Gracias.